Buenas tardes. ¿Cómo hacer crecer tu negocio gracias a la automatización de tus procesos de venta? ¿Qué es esto de la automatización de procesos de venta? Todo el mundo habla de automatizar, ¿no? Y cómo nos va a arreglar la vida, y las máquinas, los robots, los algoritmos. ¿Qué es esto de automatizar? Vamos a ver ejemplos concretos que vais a poder usar en vuestras compañías, pero quiero que también veáis cómo se debe definir un proceso de automatización, que lo que hay que seguir es un proceso científico, tal cual, haciendo diferentes tareas que os van a ayudar a tener el éxito mucho antes y equivocándoos mucho menos. ¿Para quién es esto? Para agencias, agencias de marketing, que les cueste encontrar clientes, está la competencia muy loca, los CPMs de Facebook disparados para conseguir leads, y es necesario entender y construir una propuesta de valor diferenciadora. Para gente que hace consultoría, principalmente consultoría tecnológica, aunque cualquier tipo de consultoría, que tenga servicios y que quiera acortar el ciclo de ventas, lo mismo, porque quiera ser diferente de la competencia. Consultoría de transformación digital, consultoría de innovación, consultoría, de cosas así genéricas que, como no seas concreto, no vas a poder vender de una manera masificada, que es lo que principalmente buscamos y ayudamos en el 6Planet. Eres un SaaS que quiere desarrollar procesos. Los SaaS es uno de nuestros negocios favoritos porque su escalabilidad, pues casi el límite lo ponen sus propios recursos, pero sí que tiene unas capacidades de crecer, pues más que otra tipología de negocios. Freelance de tecnología también, que quieran crecer, que trabajen con otros freelance o que quieran construir su propia empresa y su propia compañía y que quieran definir sus procesos para vender de una manera, vamos a decir, relativamente predecible y no ahora tener dos proyectos y mañana no tener ninguno y ver qué pasa. Eso también se construye, esa máquina. Y por supuesto, gente de startups que hayan desarrollado un producto, una nueva estrategia, una nueva metodología, un nuevo concepto, que quieran vender. ¿Y cómo vendo? ¿Contrato vendedores y que vendan? Eso es el éxito del proyecto. O diseño mis procesos, pruebo cosas y después contrato, no un vendedor, 20 que me ayuden a crecer. Ese es el gran planteamiento que tenemos que hacer. ¿Qué puedes hacer para vender más? Podéis probar herramientas. Poner en Google herramientas de venta a ver qué sale. Podéis contratar vendedores. ¿Cuándo los contrato? Al principio, al final. Podéis leer muchos blogs, que todos lo hacemos, pero se prende algo en los blogs. Yo no sé si alguien lee blogs. Podéis cambiar vuestra página web porque os creéis que no convierte. Ese es el problema, la web. ¿Podéis cambiar a los vendedores que habéis fichado antes, que es lo que normalmente hace la gente? Al año, año y medio cambia de vendedores. ¿Vas a mejorar por eso? Podéis cambiar de CRM porque te crees que el problema está en la tecnología interna. Ese no es el problema. ¿Puedes hacer campañas de pago para intentar llegar a más gente, tener más volumen? Vas a fallar. ¿Vas a fallar? O puedes contratar un call center. Vas a fallar mucho, te lo digo por propia experiencia. ¿Qué necesitas? Necesitas saber por dónde empezar. Eso es la clave. ¿Y cuál debe ser tu obsesión? Si eres una empresa que vendes en mercados B2B, sin duda, tener más clientes ideales. Esto es lo básico imprescindible. Saber quién es tu cliente ideal. No es nada fácil. Lo sé. En cuanto lo sepas, cambiará tu negocio. Tener más ventas. De una manera sostenible. De una manera que puedas ir creciendo y que puedas ir dando el servicio. No es vender por vender. No es engañar en las ventas, ni muchísimo menos. Y sobre todo, tener más rentabilidad. No se trata de tener mejores clientes. Perdón, más clientes, sino mejores clientes. Ese tiene que ser el objetivo principal. ¿Cómo se consigue esto? Siguiendo un método. Nos lo decía al principio. Hay procesos que puedes seguir para construir tus propios procesos. Y eso es lo que te permitirá llegar antes al éxito. Como mi amigo Eudal, que empezó con nosotros porque tenía un software que no tenía mucho foco en la estrategia de ventas. Ellos son de perfil técnico. Y estuvieron buscando fórmulas sin conseguir posicionar su producto y conseguir sacarlo al mercado. Gracias a nosotros ganaron una de las ediciones de Seed Rocket, que es una aceleradora de España bastante conocida. Y consiguieron una ronda de inversión. Y ahora, bueno, están potenciando toda esa parte de ventas ya con unos procesos iniciales diseñados. Deberías tener una estrategia bien definida. ¿Qué es esa palabra estrategia tan rara? Que muchos decimos, pero pocos aterrizan. Gregorio no tenía mucha estrategia. Tenía vendedores que no entendían muy bien su producto, su propuesta de valor. Gracias a la definición estratégica que elaboró con nosotros, consiguió encontrar una nueva línea de negocio. Consiguió vender algo que antes no vendía porque descubrió que era lo que sus clientes necesitaban, que no era su producto, era otra cosa. Gracias a trabajar con nosotros pudo definir, o más bien dicho, redefinir sus líneas estratégicas para conseguir ventas mucho más rápido de algo que sus clientes necesitaban. Y es lo que le ha ayudado a meterse en marcas muy grandes y a conseguir vender más. Por supuesto, la utilización de casos de uso. Como Jorge de Texlenet, es una empresa que empezaba con nosotros, que tenía que vender a grandes marcas del textil y no sabía muy bien por dónde empezar. El trabajar con nosotros les ha ayudado a tener una mucho mejor propuesta de valor, a automatizar muchas de las acciones que hacen principalmente en LinkedIn, a generar mejores contenidos y a generar cierta credibilidad de su producto, que siendo nuevo ha conseguido cerrar contratos con marcas muy grandes, siendo unos completos desconocidos. Esa es la magia de los contenidos bien enfocados. Con la tecnología adecuada, Jorge José Carlos Montero, de Parkifast, no hacía nada de automatización. También es una empresa pequeña de perfil técnico que han desarrollado una plataforma similar a Google Maps. Claro, tienen una competencia muy grande y muy conocida. ¿Cómo hacen para sobresalir frente a algo que tiene todo el mundo? Pues siendo diferentes, siendo muy directos, automatizando la captación para conseguir reuniones en automático y sobre todo creando un mensaje que luche contra lo establecido, despertando sus problemas y aflorando los beneficios que ellos tenían. No es fácil esto para hacerlo una persona que no sabe hacerlo, que no tiene un método y nosotros le ayudamos a construir todo este proceso. Y, por supuesto, no teniendo complicaciones. Borja Crespo, una empresa de 1995, o sea, 25 años, que se dedica a la fabricación y distribución de sillas. ¿Y eso qué tiene que ver con el mundo digital? Pues estaréis pensando. Pues sí, la gente compra sillas y compramos sillas online. Y es B2B, porque venden sillas a otras empresas y a distribuidores, aunque sea un producto. Y buscaban transformar digitalmente su empresa. No sabían cómo hacerlo. Habían intentado cosas, pero habían fallado mucho. Se pensaban que era tener una web y nada más lejos de la realidad. ¿Qué consiguieron? Consiguieron desarrollar un funnel, de hecho mucho mejor que el nuestro, con el que cerraron clientes desde la segunda semana de trabajar con nosotros, cerraron el tercer cliente más grande de su historia. Simplemente por hacer cosas en el mundo digital que no hacía nadie. Eso les ha posicionado por delante de su competencia. Hacer cosas, bueno, y hacerlas bien. Y, por supuesto, sin perder el tiempo, Francex, de Kubut, y ya termino con los casos de éxito, pero para que veáis diferentes enfoques de empresas diferentes. Es una agencia de marketing. Agencia de marketing participativo. Trabaja con grandísimas empresas. Danone, Donus, Bimbo, este tipo de empresas de marcas muy grandes. Y tenían que mejorar sus estrategias de venta. Tenía un equipo muy joven, inexperto, y Francex no tenía el tiempo para dedicarles. Nos contrató nosotros para que hiciésemos un poco de dirección comercial y les ayudásemos a diseñar sus procesos, mejorar su marca personal en LinkedIn, mejorar su elaboración de contenidos, diseñar sus funnels, diseñar sus estrategias de venta a través de email marketing, toda la captación de contactos y también ayudarles a cerrar ventas más rápido. Y, bueno, tal es así que, bueno, que siguen trabajando con nosotros y llevan casi un año ya. Bueno, muchos logos en un año y poco de creación, pues muchas empresas que se han comprometido a trabajar con seis planes. Pero, ¿cuál es el problema común de todos ellos? Porque es un denominador común, no solo en nuestros clientes, lo veo mucho por las redes, por LinkedIn y con mucha gente con la que hablamos, que incluso no son clientes. Se pierden miles de horas en departamentos comerciales haciendo cosas de poco valor. Porque lo que tiene que hacer un departamento comercial es todo lo necesario para vender. Y no otras cosas que muchas veces se las pedimos o ellos hacen o se distraen mucho. ¿Y cuál es la causa de estas pérdidas millonarias? Principalmente porque no se pueden generar leads de manera recurrente. De tener leads constantes. No hago una campaña y tengo un pico y el mes que viene no tengo nada. O hago un evento y me salen tres y después no tengo nada. Lo importante es tenerlos recurrentes. Esa es la gran ventaja de los sistemas. Y esto es porque no tienes un sistema automatizado. Porque tus procesos de ventas los dejas a la intuición. Los dejas a empoder de personas que hoy hacen una cosa y mañana hacen otra. Eso no funciona. Tienen que trabajar como una máquina, como una factoría, sabiendo cada día, cada persona, qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que nos ayudamos a diseñar nosotros. Faltan procesos de venta que funcionen. Eso está claro. Y principalmente el resultado es que no se puede escalar. Porque no es predecible. Porque no tienes una previsión. Porque no sabes cómo pisar el acelerador y que sea útil. Porque no tienes métricas. No sabes el rendimiento de tus acciones comerciales. Y se requiere un nuevo enfoque. El enfoque principalmente ataca el problema de tu cliente ideal. Y esto es no tener complicaciones en la búsqueda de una solución. No estar horas y horas probando y errando con diferentes herramientas, tecnologías, acciones. Oye, pues si lo ha hecho este me funcionará a mí. Venga, vamos a probar. O no, o sí. No tiene mucho sentido. No malgastar horas. Y por supuesto, seguir un método paso a paso. Eso es lo que nosotros ayudamos. El nuevo enfoque es una solución integrada, efectiva y por supuesto probada. Nosotros en 6Planet tenemos la ventaja de que enseñamos lo que hacemos. Es el negocio más fácil del mundo. Como te puedes imaginar. Porque si algo no funciona, pues no se lo vamos a decir a nuestros clientes, como es lógico. Pero si funciona, pues ellos se benefician. ¿Queréis pruebas? Nosotros, 6Planet. Hoy en día somos 25 personas, 26 perdón, repartidas en todo el mundo. El año pasado estaba yo solo. Y os voy a enseñar pruebas de lo que es la generación de leads, contactos, conversaciones en automático. Mirad, estas son mis conversaciones de LinkedIn. Este es mi Gmail. Lo veis, ¿no? Directamente. Esto es la fecha de hoy. Esto son conversaciones todo LinkedIn. LinkedIn, 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 lo veis. LinkedIn, 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 lo veis. Esto son conversaciones de hoy. ¿Vale? 17, 17, 12, 12, 12, 12, 12, incluso por la noche. 14, 14. Ayer, 22, 22, 22, 22, 22, 22. ¿Lo veis? 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. 21, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Todo conversaciones de LinkedIn. 20, 20, 19, 18, 18. ¿Cómo hacemos esto? No, en automático. Ahora os lo voy a enseñar. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Generamos muchas conversaciones. Eso no son leads para mí. Son conversaciones. ¿Qué hacemos con esos leads? Los sacamos de LinkedIn y generamos reuniones a través de diferentes procesos. ¿Cuántas reuniones generamos? Después os enseño cosas. Pero para que veáis cuántas reuniones generamos, más o menos, cómo las generamos. Quiero que veáis aquí. Esto es nuestra plataforma, nuestro CRM. ¿Ve? Mirad aquí fechas. Fechas, fechas, fechas. 23, 23, 23, 22, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Estos son todos reuniones que nos pide la gente. Reuniones de ventas. 20, 20, 20, 20, 20. El 24 reuniones. El 19, 1. El 18, 1. El 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reuniones. ¿Veis? Todos los días. Gente que quiere estudiar si les ayudamos a vender. Todos los días, en automático. Esta es la gran magia de los funnels. Y quiero enseñaros cómo hacerlo. Esto es lo que nos ha permitido crecer. De una persona que era yo, un obsesionado de los procesos, a diseñar mis procesos y a crecer en equipo. Y a tener un equipo que trabaje como yo. Hacen lo que, bueno, yo hacía cuando estaba yo solo, con la ventaja de que ahora tengo más manos para hacerlo. ¿Qué me ha permitido escalar de esta manera en un año, en poco más de un año? El tener bien armada esa estrategia. El entender muy bien lo que necesita mi público ideal y en diseñar esos procesos que podemos automatizar. Llega el momento de sistematizar todo esto para que tengáis reuniones a diario con gente que quiera hablar con vosotros. Creando factorías. Esta es la gran ventaja de poder vender en todo el mundo. Si tenemos servicios internacionales, incluso solo nacionales, pero tenemos un cierto volumen de gente, el crear factorías para generar leads de una manera constante os va a ayudar a vender más masivamente. Si no tenéis límites de escalabilidad. Y si los tenéis, hay que buscar cuáles son esos límites y llegar a ellos. Lo que no se puede estar siempre por debajo de esa capacidad. Sino que siempre el objetivo es estar creciendo e incluso, os diría, tener clientes para decirles que no. Que también. Porque posiblemente a lo mejor no le podéis dar servicio. Nadie dice aquí de crecer a lo loco y morir de éxito. No está tampoco el objetivo. ¿Qué factorías creamos nosotros? Factoría de contenidos. Importantísima. Generar contenidos de una manera estructurada, directa, que la gente quiera leer, que la gente se sienta en conexión con tus contenidos y que eso genere reuniones, es básico para poder crecer en un mundo digital. Y no solo estoy hablando de LinkedIn, estoy hablando de tus emails, estoy hablando de tu web, estoy hablando de tu blog, estoy hablando de tus webinars. Todo eso tiene que ir bajo una estrategia de generar, por supuesto, interés y por supuesto la necesidad para que alguien te compre. Generar embudos. Los embudos, se habla mucho de los funnels. El otro día puse un post en LinkedIn en el que pedía analizar ciertas páginas web. Ninguna tenía un embudo. Creo que una, si no me equivoco. Una. Y no era un embudo tampoco muy bueno, ¿no? Porque de hecho me registré y bueno, si me he llegado algún email y demás, pero no había un proceso posterior. Los embudos te dan la capacidad de generar contactos por un sitio, educarlos y cerrar ventas. Pero todo tiene que ser dentro de un proceso. Si tengo una página web que simplemente es informativa, por otro lado hago acciones en LinkedIn, por otro lado llamo por teléfono, por otro lado tengo un blog o hago un evento y está todo desconectado, el esfuerzo es 10 veces mayor para cerrar una venta. Lo que hay que hacer es que todo eso esté relacionado, conectado y que se pueda medir. Factorías de list, ya lo habéis visto. Se generan muchas conversaciones y de esas conversaciones se generan reuniones. Y de esas reuniones pasamos a la siguiente factoría, que es la factoría de ventas. Y cuando todo esto funciona, me meto en la factoría de ads. Al meterme en la factoría de ads, todo explota. Y entonces, ¿qué hago? Genero volumen. No empecéis nunca a hacer publicidad por el principio. Es cuando tengo ya todo el modelo. Las diferentes factorías, nosotros lo tenemos en una plataforma, que os voy a enseñar, donde nuestros clientes entran y siguen un proceso paso a paso. Esto es lo maravilloso de los sistemas. Al tenerlo diseñado, nuestros clientes van definiendo su forma de trabajar, por qué trabajar por nichos, cuál es la promesa o claim o propuesta de valor que tienen que diseñar, cómo organizar su equipo, cómo usar lo que denominamos el método de Snowball, que eso no os lo puedo contar, para generar esas conversaciones en automático. Cómo detectar el Product Market Fit, es el siguiente paso de la estrategia. Cómo determinar el Target Persona, o también denominado Buyer Persona, que nosotros lo hemos mejorado un poquito, a qué nicho o target venderle. Esto es muy importante. Hay muchas empresas de muchos tamaños. ¿A quién le vendo? ¿Por quién empiezo? Esto es clave para poder crecer. Cómo enfocar el problema a solución, cómo venderle al problema, y cómo dentro del problema tú tienes la solución a ese problema, para conseguir más conversaciones. Esto también es clave para despertar la curiosidad. Y a partir de aquí enseñamos a nuestros clientes a cómo elaborar los contenidos de credibilidad, que esto es básico para que la gente quiera hablar contigo, cómo definir esta factoría de contenidos para tener continuamente ideas de contenidos, cómo elaborarlos para que tengan muchísimo alcance, cómo distribuirlos y cómo medir su efectividad. Esto es clave para poder crecer. Ejemplo, usamos una herramienta que se llama Shield Analytics, que lo que hace esta herramienta, quiero que lo veáis, mide todas mis publicaciones y las de mi equipo en internet. Vamos a poner desde principios de año, por ejemplo. Para que veáis, 1 de enero y hasta ayer, hasta el 23 de octubre. ¿Qué hace? Mide mis publicaciones en LinkedIn y me ayuda a analizar la diferencia frente al año pasado en este caso. En lo que va de año, llevo 2 millones con 2 de visualizaciones, un 29% más que el año pasado. Estoy publicando también a un ritmo un poquito mayor, porque está funcionando. 25.000 followers, bueno, no está mal. 6.000 comentarios, así que voy un poquito peor en comentarios. En likes, más o menos igual. Pero lo que me permite es analizar los tipos de contenido. Mira, este ha tenido 117.000 visualizaciones. Este ha tenido 95.000. Este ha tenido 95.000. Pero no es tanto eso lo importante. Mira, esta por ejemplo, ¿vale? Esta es la última encuesta que hice. Mira, lo importante aquí es si mi público objetivo es el que ve mis publicaciones. No sirve de nada tener muchos likes y muchos views si no estoy impactando a mi público. Y si lo analizáis, tenéis que ser conscientes de que, mirad, en mi caso, yo vendo a vendedores. Entonces, tengo que ver si dentro de mi público hay vendedores, ¿vale? Aquí tengo las empresas a las que ven mis posts. Ese post, ese último post. Mirad aquí. Este post, el 25% eran vendedores. O founders también, ¿no? Yo también me dedico a CEOs, founders, bueno, emprendedores directamente, pero gente de ventas principalmente. Entonces, veo que el 25, el 37% más o menos, bueno, entra dentro de mi público objetivo. Y esto me ayuda a comparar con otro tipo de post. Porque a veces tengo que mezclar un post más emocional, un post más personal, un post más de empresa. Y tengo que analizar qué funciona mejor. ¿Para qué? Para potenciar lo que funciona y eliminar lo que no funciona. Así de sencillo. Pero tengo que tener una estrategia en publicación de contenidos. Ya se habla mucho, ¿no? Que LinkedIn no es Facebook. Todos lo sabemos. Pero si no lo mides, ¿cómo lo vas a saber? Yo aquí, por ejemplo, veo que en Madrid me ven muchas más gente que en otro sitio, ¿no? Que en México, por ejemplo. Pues a lo mejor tengo que focalizar mis esfuerzos de venta directa en Madrid y Barcelona y olvidarme de las otras ciudades. Esto es lo que me dicen los datos. Y yo vendo en todo el mundo. Tengo muchos clientes en LATAM. Pero a lo mejor no me tengo que focalizar allí. Bueno, esto es un análisis, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser capaces de analizar para, bueno, ver que las cosas funcionan bien. Y esto es lo que nosotros os enseñamos dentro de la factoría de contenidos. ¿Qué otras factorías tenemos? La construcción del funnel. Esto es la gran magia, ¿no? De todo el modelo. La gente no está preparada para comprar. ¿Qué necesitamos? Que todos los leads que generamos, pues por ejemplo, todos los que estáis en este webinar, ahora os van a llegar una serie de comunicaciones. Algunos. Algunos sí, algunos no. Y algunos os llamaremos. Es así. ¿A quiénes vamos a llamar? ¿Os vamos a llamar a todos? No. Os vamos a llamar a los que tenemos que llamar. ¿Vale? Esa es la clave. ¿Por qué? Porque esto está definido en el funnel. Porque tenemos que identificar quiénes sois los que habéis venido a una o dos reuniones o N o lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? Con tecnología. Tenemos en nuestra plataforma de ventas, tenemos una serie de etiquetas para la gente. Pues por ejemplo, aquí webinar. Tenemos a la gente identificada que ha venido a uno o más webinars. Pues por ejemplo, Carolina. ¿Vale? Pues Carolina ha venido al webinar del 10 y no ha venido a más. ¿Vale? Solo ha venido al webinar del 10. Pero podría haber venido a dos webinars. ¿Y yo qué es lo que podría decir? Oye, a las personas que hayan venido a dos webinars míos, automáticamente le llamamos por teléfono. Y le podemos llamar desde aquí. Y queda grabada la llamada aquí en la plataforma. Es decir, podemos hacer una serie de automatizaciones para que pasen cosas. O incluso podríamos decirle, oye, a la gente que venga a dos webinars y haya visitado tres veces la web, os voy a enseñar un ejemplo. Lo voy a hacer con mi perfil, ¿vale? Porque no quiero enseñar los datos de nadie. Bueno, estos son mis datos, mi teléfono, por si me queréis llamar. ¿Vale? Y podríamos decirle, nosotros medimos todo, hasta las páginas que visita una persona. Yo podría decirle a nuestra plataforma, oye, cuando alguien visite cuatro veces la página de SixPlanet y venga a dos webinars, avisa a un comercial para que le llamen. Esto es oro puro. Esto es automatización. Esto es usar la tecnología para que pasen cosas. ¿Cómo pasan cosas? Teniéndolo predefinido antes y teniendo diseñado este proceso. Y teniendo las herramientas, pues que, por supuesto, me ayuden a hacerlo. ¿Qué más os enseñamos? A generar leads. Ya lo habéis visto, las conversaciones que nosotros generamos, los leads. Bueno, tenemos diferentes estrategias que nos ayudan a extraer de LinkedIn, pero también de otras plataformas. Trabajamos mucho Twitter, también funciona muy bien en B2B, porque está mucho menos masificado. ¿Cómo utilizar el teléfono? También es muy importante. Y ¿cómo usar el email para vender? Bueno, son los tres canales principales B2B. Y después también, para alguien que quiera más, ¿cómo usar la publicidad? Básico. ¿Cómo usar la publicidad en B2B? Que no tiene nada que ver en B2C. Es totalmente diferente. Veo gente tirar dinero, de verdad. No tiréis el dinero en campañas si sois B2B. Hacerlo bien. Ir con expertos. No vayáis con cualquier agencia. Ese es mi consejo. ¿Qué os enseñamos también? A cerrar ventas. No es solo generar leads. Es cuando me llega un lead, ¿qué hago? ¿Cómo entreno a mis vendedores? ¿Cómo configuro mi CRM? ¿Qué acciones hago? ¿Qué automatizaciones? ¿Cómo organizo un equipo comercial? ¿Cómo lo mío? Esto es básico para vender. Si no tenéis estos procesos diseñados, lo hagáis con nosotros o lo hagáis vosotros en vuestra casa. Pararos a pensarlo y diseñar vuestros procesos de venta. Si no, os va a ser difícil vender. Y por último, tenemos tres módulos extra que son cómo utilizar el email para vender, cómo utilizar la llamada, que esto es una bomba porque nadie habla por teléfono ahora y cuando tú llamas estás por encima de la gente, sin duda. Y cómo utilizar la estrategia ABM, que son estrategias cuando quieres venderle a cuentas específicas. Todo esto lo cubrimos en nuestro programa. Es decir, todo el proceso de ventas, de principio a fin. ¿Esto quiere decir que si no tienes todo esto no vas a vender? No, para nada. Esto lo que te va a ayudar es a no equivocarte, a vender más rápido, a cerrar ventas antes y a poder escalar, si quieres. Porque lo importante es diseñar procesos, que la gente sepa qué tiene que hacer. A ver, mis vendedores saben que todos los días tienen que mandar N mensajes, contestar N mensajes, hacer N llamadas, investigar N cuentas y generar N oportunidades. Y si no lo hacen, se analiza y se mejora. Sin un proceso no vais a poder crecer. Y digitalizando el proceso, ¿qué es la ventaja de digitalizar? Que se puede automatizar mucho. Según Gartner, en el 2025 el 80% de las conexiones de B2B van a ser por online. Bueno, 2025 está ahí, ¿eh? Por supuesto, los que antes lo hagamos vais a tener mucho más audiencia, mucho más alcance y vais a estar por delante de vuestra competencia. ¿Por dónde empezar este proceso de diseño de digitalización? Vamos a verlo. Os lo voy a enseñar. Paso 1. Define tu oferta y valida tu mercado. ¿Qué es validar tu mercado? Esta es la clave, ¿no? Para validar el mercado necesitáis entender lo que necesita la gente. Y una cosa es lo que tú vendes y otra cosa es lo que necesita la gente. Son dos cosas. Es el famoso Product Market Fit. Que si el mercado necesita algo y tú lo tienes, ese algo, pues hay fit. Como el mercado quiera algo y tú vendes otra cosa, pues no hay fit. Entiendo que es clarísimo. Pero ¿cómo hacer esto? Hay técnicas para hacerlo y es más sencillo de lo que parece. Solución. Sigue un sistema que te permita validar tu mercado rápidamente. Chema. Tenía dos clientes y no podía crecer. Una empresa que ya tenía experiencia, dos clientes casi de toda la vida, muy grandes, no podía crecer. Y gracias a validar con nosotros el mercado, pues definió su propuesta de valor. Porque lo que hacía para esos clientes, que llevaba muchos años, no era lo que quería el mercado de ahora. Quería otra cosa. Entonces tuvo que reacondicionar, porque bueno, quería crecer un poco. No tener el riesgo de solo dos clientes y quería crecer. Entonces tuvo que reacondicionar su propuesta de valor. Esto es básico hacerlo cuando salís al mercado o cuando lanzáis un nuevo producto. No hay ninguna estrategia que pueda vender un producto que nadie necesita. Lo voy a repetir. No hay ninguna estrategia que pueda vender un producto que nadie necesita. Pensadlo. El problema es que intentarás cosas, invertirás dinero, te frustrarás, como a todos nos ha pasado. Y necesitas definir tu cliente ideal. Esto es basiquísimo. ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Qué necesita? ¿Qué le duele? Y un cliente ideal no es el sector de la automoción. Un cliente ideal no son los talleres o las peluquerías. Un cliente ideal no son los autónomos, ni las pymes. Muchas web. Somos la agencia de marketing de las pymes. Eso no es un cliente ideal. Es un segmento de mercado. Pero tu cliente ideal, el de verdad, ¿cuál es? Serán las pymes de 5 a 10 empleados que quieren internacionalizarse, pero no han podido. Bueno, pues ya es algo. Son las pymes de servicios técnicos que les gustaría contratar gente, pero no se fían de las agencias tradicionales de recruiting. ¿Veis por dónde voy? Necesitas definirlo claramente porque necesitas entender su problema. Y una vez que lo hagas vas a vender más. Sin duda. Debes tener perfectamente, además, identificado quién es el decisor. Quién es el sponsor o champion al que puedes incitar a que te ayude a vender. Y quién es el stopper. Quién te va a frenar. Quién te va a ver como competencia. O quién te va a ver como que no te quiere en su casa. Normalmente perfiles técnicos. Normalmente perfiles financieros. O competencia interna que también puedes tener. Oye, que van a implementar esta herramienta y yo qué hago. A mí me echan a la calle. Hay gente que te puede frenar una venta si no sabes manejarla. Y esto lo tienes que hacer antes. Lo tienes que identificar. Gonzalo de Wondo, una empresa del grupo ferrovial. Trabajaban con grandes cuentas. Trabajan con grandes cuentas. Se estaban dirigiendo al decisor equivocado. Imaginaros. No vendemos tal. No tenemos procesos tal. Es que no lo estáis vendiendo a quien tenéis que venderle. Se dieron cuenta gracias a nuestro modelo. Porque es que es imposible vender algo que alguien no quiera. Lo entendéis, ¿verdad? Gracias a nosotros, en menos de un mes, consiguieron reenfocar su oferta y dar con el decisor. Ya empezaron a ir mejor las cosas. De hecho, ahora se han incorporado a otro grupo que les han comprado y demás. Estas cosas pasan. Y es normal. Pero hay que tener el método para detectarlo. Paso tres. Construye tu embudo. Esta es la magia, de verdad. Yo me oíse hablar mucho de embudos de venta. Y no es nada raro. Simplemente es tener paso a paso el proceso de captación, el proceso de educación y el proceso de cierre. Son los tres pasos del embudo. Y dentro de estos tres pasos hay muchas ramificaciones. Pero es más sencillo de lo que parece. Lo importante es tener claro qué voy a hacer en cada etapa. Y saber en qué etapa está cada una de las personas. Porque si no sé en qué etapa está, no sé cómo hablarle. Y no es lo mismo alguien que me acaba de conocer que alguien que lleva viendo mis posts por LinkedIn seis meses. ¿A quién voy a llamar antes? Tengo que saber en qué punto está cada persona. ¿Y eso cómo lo hacemos? Analizándolo. Y teniendo datos. Y teniendo las herramientas que nos lo permitan. Ejemplo, este webinar. Este webinar lo hemos prediseñado antes. Bueno, ya la semana pasada. Sabéis que lo hicimos igual. Lo hemos vuelto a hacer ahora. Lo mismo. No nos ha costado nada. Y de hecho lo vamos a seguir haciendo. Porque funciona muy bien. Traemos gente. Página de gracias al webinar. Enviaremos una parte del replay. Hacemos una clasificación. Pediremos a alguien hablar con vosotros. Posiblemente nos diréis que no. Posiblemente os llamemos o no. Pero ya tenemos todo definido. Ya sabemos hasta lo que os vamos a decir en las llamadas. Ya tenemos el guión. Sabemos todo. Y esto es lo que enseñamos a hacer. Incluso la gente que venga y que no venga al webinar. Esto es clave. Bueno, si sabéis cómo hacerlo, de cada webinar, de cada descarga de documento, de cada visita a la web, de cada like a un post de LinkedIn, sacáis cosas. No es hacer por hacer. Es hacer con un objetivo, que es vender. Olvídate de la prueba y error. Ese es el objetivo principal. De no saber qué hacer. Y de publicar para ver si lleva algo. Bueno, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? De pensar en rehacer tu web. Ese no es el problema. O sí, pero decídelo bajo una estrategia. Porque todo esto nos sirve para conseguir clientes hoy en día. La verdadera razón por la que la mayoría de empresas no tiene clientes es su falta de, y aquí vais a hacer así con la cabeza, foco. La principal. Sin duda. No es ni tener un mal producto. Ni tener un mal servicio. Es focalizarse en algo. Y ser claro. Tener una oferta de valor diferente a la competencia. Ser específico. Y ser directo. Es su falta de estrategia. Y es su falta de entendimiento del mercado. Saber qué quiere el mercado hoy en día. Que no es lo mismo de antes de la pandemia. No es lo mismo de pospandemia. Ahora cambia. Y ahora vienen muchas ayudas incluso del gobierno y tal. Cambia el mercado. Las necesidades son diferentes. Hay que entender el momento. Incluso por épocas del año cambia todo. Además, nosotros te damos toda la tecnología que necesites. Ya os he enseñado alguna cosa. Pero tenemos una plataforma de ventas. Que es algo más que un CRM. No es un CRM. Porque nos permite tirar la basura. MailChimp. ActiveCampaign. Haspot. Pipedrive. Wix. WordPress. No sé qué. Fuera todo. Solo un login. Un único login. ¿Esto qué me permite? Métricas. Todo coordinado. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Podéis hacer email marketing. SSM marketing. Construir funnels y embudos. Automatización de LinkedIn. Esto es una maravilla. Tracking de llamadas. Encuestas y formularios directamente. Gestión de citas. Fuera Calendly. Está integrado. CRM, por supuesto. Todo el customer journey. Saber exactamente qué ha hecho un cliente. Si ha venido a un webinar. Si ha venido a 14. Si ha venido a mi web. Si ha venido a mi página de precios. Si ha hablado con él por LinkedIn. ¿Qué le he dicho? Plataforma de cursos. Que esto también funciona muy bien. Integrado. Gestión de la reputación. Chat. Para gestión de soportes, si queréis. E integración de fuentes de paid media. Si invertís algo en una campaña de pago. Y se registra en una landing. Una página. ¿Sabéis si se venden los leads o no? Si son buenos o no. No son plataformas inconexas. Está todo en el mismo entorno. Todo bajo una plataforma. Os lo voy a enseñar. Rocket. Bueno, ya os he enseñado cositas. Este es mi perfil. ¿Vale? Bueno, mi usuario. Veis, yo sé todo lo que hace un usuario. ¿Cuántas páginas visita? Si se ha apuntado aquí. Si se ha apuntado un webinar. Pues al webinar de 23. A este me apunté yo para hacer pruebas. Como es lógico. ¿Vale? Si se ha descargado algún documento. Y aquí lo veo. Se descargó el documento del video de la calculadora B2B. Aquí. Se ha venido por social media. Se ha venido por un referral. Las fuentes de tráfico. Todo. Y aquí tenemos a nivel de medición. Pues como os podéis imaginar. De reporting. Pues todo integrado. Google Ads. Facebook Ads. Llamadas. Citas. Todo. Tenemos aquí todas las campañas. Y sabemos, mira. De la campaña del webinar. En este caso el 15 de septiembre. Pues tenemos los diferentes webinars. Y los diferentes leads. El CPL. Y esto todo integrado en el CRM. ¿Por qué? Porque construimos aquí los funnels. Están aquí los funnels construidos. Y a la gente que se registra en el funnel. Le llegan los emails. Que ya están dentro también de la plataforma. No es otra plataforma. Está todo aquí dentro. Entonces nos permite analizar todo lo que pasa. Y más. Tenemos la automatización de LinkedIn. ¿Esto qué nos permite? Nos permite el hacer esos primeros contactos. Conversaciones por LinkedIn. Y cuando una persona. Ya entablamos cierta conversación. Lo pasamos al pipeline del CRM. Automático. Lo sacamos de LinkedIn. Y lo metemos en el CRM. Entonces entramos en un proceso comercial. Más cosas. Todo está bajo la misma plataforma tecnológica. Y lo que tenéis que hacer. Es construir esta factoría de leads. Como diseñándolo antes. 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 Y soy muy pesado con esto. Hay que diseñar antes las cosas. Y después ponerlas en marcha. E ir mejorando. No se pueden hacer las cosas a lo loco. Si tenéis nuestra ayuda. Lo vais a hacer más rápido. Por supuesto hay que alimentar el funnel. Es que si no alimentas tu funnel. Tu CRM. ¿Cómo salen cosas de ahí? Y debes poder crear una máquina. Que genere prospectos continuamente. Ya os lo he enseñado. Nosotros todos los días. Generamos reuniones de ventas. A veces dos. A veces tres. A veces una. Hay algún día que ninguna. Pero no suele ser lo normal. Pero todos los días. Todos los días. Y a lo mejor algunos estáis pensando. Ya. Pero es que yo no tengo tanto volumen de clientes. No pasa nada. Lo importante es. Mantener esa relación con la gente. Y a lo mejor no generas cinco al día. Pero oye. Cinco a la semana. Debería ser lo mínimo. Lo mínimo. Para conseguir vender. Bueno. Tus proyectos. A menos que vendáis cosas de 200.000 euros. Yo que sé. Que también hay técnicas para eso. ¿Vale? Es una estrategia un poquito diferente. No tanto a generación de leads. Pero también hay opciones para eso. Lo importante es tener la máquina diseñada y engrasada. Y esta es una de las principales razones por la que la mayoría de empresas no tiene éxito. Y navega en un mar de. Ahora subo un poquito. O subo un poco más porque me viene un cliente grande. Qué suerte. Pero es como si te vaya. Es mejor tener un método. Ya no basta con darle valor a tu audiencia. Hay que educar. Y hay que ser bueno. Y hay que ser diferente. Y hay que demostrarlo. No simplemente decir que eres bueno. Eso no sirve para nada. La gente no es tonta. Te lo dice alguien con más de cuatro millones de visualizaciones en LinkedIn en el último año. Ojalá tú es cuatro millones de clientes. Para nada. Publicar contenido y hacer contenidos virales. Es súper fácil. Súper fácil. Lo que no sabe la gente es sacar ventas de ahí. Eso es lo complicado. Y sacar ventas de una manera predecible. No que vengan solas. Que el inbound está muy bien. Y por supuesto esto es inbound. Pero cómo extraigo de ahí a la gente. Ya lo habéis visto con el ejemplo de las encuestas. Estáis aquí por algo. ¿Los voy a vender o no? El tiempo lo dirá. Ayudamos a nuestros clientes a crear estrategias concretas que permiten crear prospectos ideales. Tenía que haber subrayado esta frase de ideales. Esta palabra. En cantidad. Sin pérdidas de tiempo. Generando decenas de conversaciones diarias con ellos. Y sobre todo también ayudándoles a cerrar ventas. Dentro de nuestro programa no solo ayudamos a generar leads. Sino que te ayudamos a cerrarlos. Con técnicas de presentación de ventas a distancia. De cómo hacer seguimientos. De cómo negociar precios. Cómo presentar precios. Cómo vender. Directamente. Mucha gente nos dice. No, a mí cuando me llegan los clientes por referidos. Yo vendo mucho. Un 30%, un 40% ya. Eso es lo fácil. ¿Y cuántos te llegan por referidos? Es predecible. Es escalable. Lo difícil es vender a un cliente que no te conoce. Lo difícil y lo bonito. Totalmente. Y para eso hay que tener un método. Y todos tus vendedores deberían de vender igual. Tendrían que tener guiones de venta. Tenían que tener estructuras. Tenían que tener métricas. Tendrías que poder compararlos. Tendrías que poder hacer seguimiento. Y ellos tendrían que estar cómodos vendiendo. Y hablando bien de su producto. Entendiéndolo. Hablando bien de sus precios. A eso os enseñamos también. Porque tienes que diseñar procesos de cierre. Cada vendedor no puede vender en base a su talento y como quiera. El talento es importante. Pero con un método. El talento queda en un segundo plano. Aunque siempre estará ahí. Pero si estamos conociendo una máquina. Y metemos leads. Y cerramos al 30. Siempre deberíamos de cerrar más o menos al 30. O en esa media. Ese es el objetivo principal. Te entrenamos a ti y a tus vendedores. Y medimos su rendimiento. Que esto es básico. Para poder tomar decisiones con datos. No sistematizar tu proceso de cierre. Significa quedar atrapado vendiendo uno a uno. Proyectos a medida. Es que un cliente me ha pedido esto. A ver si lo hago. No. No es la manera. Tú tienes que tener muy claro cuál es tu servicio. A qué clientes puedes ayudar. Paquetizarlo lo máximo posible. Aunque sea servicios relativamente a medida. Intenta sacar algo concreto. Para vender un proyecto rápido. Y después ya venderás tus servicios a medida. Pero cuanto más concreto sea. Más vas a vender. Sin duda. Te ayudamos a eso también. A diseñar ese producto. Porque si haces propuestas a medida de cada cliente. No vas a poder crecer. Es muy difícil. A menos que tengas una marca. Un nombre. Unos clientes. Unos contactos. A menos que tengas muchas relaciones. Es muy difícil crecer. O sea. Es exclusivo. Porque tienes perfiles de alguna característica concreta. Es muy difícil crecer. Muy difícil. Y esto es lento. Y poco efectivo. Ayudamos a nuestros clientes a crear. Una venta efectiva. De uno a uno primero. Para probarlo. Todo lo que automatizamos. Antes lo probamos. Y después. La automatización te ayuda a crecer mucho. Ya lo habéis visto. A llegar a volúmenes altos. Y a llegar a más gente. Sobre todo para vender a muchos similares. Que es lo que buscamos. Y cuando acabamos de vender a esos similares. Vender a otros similares. Y vender a otros similares. Y vender a otros. No quiere decir que agotemos algo. Sino que vamos ampliando los segmentos de mercado. Esa es la gran magia del trabajo por nichos. Eric de Cubo. Uno de nuestros primeros clientes. Se dedican al software de logística. Y servicios. Y tenía un CRM. Pero no tenía un método de seguimiento. Tenía una web muy chula. No propuesta de valor muy chula. Habían ganado un par de concursos. El tema de PC componentes y demás. Y bueno. No tenían un método. Gracias a nosotros. Definieron su método. Consiguieron una ronda de un millón de euros. Bueno. Eso no solo gracias a nosotros. Porque son muy buenos. Pero el tener un sistema. También de cara a la inversión. Pues no dudo que les ayudaría. Y les va fenomenal. Me alegro muchísimo por ellos. Y esto también pasa. Pero qué. Tienen un sistema de ventas. Identificaron muy bien a su cliente ideal. Que no lo tenían nada claro. Que e-commerce hay muchos. Pero cuál era el que podían ayudar concretamente. Y definieron su propuesta de valor. Y bueno. Ahí están. Y les va fenomenal. Hay que prepararse para escalar. Esa es la palabra clave. Que todos los empresarios queremos. Pero escalar no solo en ventas. Sino en margen. En rendimiento. Y eso te ayuda al tenerlo sistematizado. Porque se deben escalar los canales de adquisición. Hablamos mucho de LinkedIn. Por supuesto en B2B. Pero no es el único. Ni tiene que ser el único. Porque mañana LinkedIn cierra. Pues así te lo digo. Cierra. Como ya ha limitado las conexiones a 100. Mañana dice que una a la semana. Mañana dice que dos mensajes a la semana. Tienes que pagar 300 euros. O lo que sea. Porque todas las redes son así. Todas las redes han ido por ese camino. Y con LinkedIn va a pasar. Y posiblemente se quede para los que más tienen. Como no abras otros canales. Vas a llegar tarde. LinkedIn es ahora mismo una bomba. Hay que utilizarlo. Pero hay que usar otros canales. Hay que escalar el equipo. ¿Cómo es la mejor forma de escalar el equipo? Teniendo sistemas. Que llegue el equipo. Sepa que tiene que hacer. Y en una semana está funcionando. Porque lo tenga clarísimo. Prácticamente no haya ni que formarles. Esto es la magia del sistema. Y por supuesto escalar su mercado. Tengo clientes que han desarrollado el sistema en España. Y que han dicho. Me voy a Francia. Me voy a Alemania. Traduzco. Cambio. Y genero máquina. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Habrá que cambiar. Bueno. Dependiendo del mercado al que vayas. Por supuesto matices. Pero la máquina. La esencia del proceso es el mismo. Y escalar el alcance. Por desgracia. Solo hay una manera de crecer masivamente. Bueno. Dos maneras. Uno. Por medio de una comunidad enorme. Pero. No todos tenemos esa comunidad. O usando la publicidad. Por desgracia. No todos somos Elon Musk. No tenemos una comunidad enorme de seguidores. Y no podemos. Generar cosas. Por nuestros followers. No somos tan famosos. Y se necesita gastar mucho dinero en anuncios. Para nada. El problema es que no se sabe. Dónde gastar el dinero en los anuncios. Y medir la efectividad. Lo que necesitas es. Crear. Primero. Una oferta de valor. Una oferta. Un producto. Un servicio. Y entonces. Cuando inviertas en publicidad. Y analices que es rentable. Querrás invertir todo lo que tengas. Porque si inviertes uno. Y consigues cuatro. Y tienes una máquina para generarlo. Te das cuenta que a más metes. Más sacas. Eso es la magia del funnel. Del proceso. Porque mides cada etapa. Si yo meto tanto. Saco tanto. Y las métricas. Se mantienen más o menos estables. A medida que creces. Y lo haces bien. Y ahí sí. Metes toda la gastolina en publicidad. No antes. Yo veo muchos errores. De muchas empresas. Que quieren conseguir más. Y invierten en publicidad. Sin haber definido. Su propuesta de valor. Sin ser diferentes. Sin. Sin tener definido. Su cliente ideal. ¿Qué hacen? Así está subiendo ahora el CPM. En Facebook y en LinkedIn. ¿Cuántas agencias no hay? Y consultoras invirtiendo en publicidad. A lo loco. ¿Son todas iguales? Todas. Sois iguales. De verdad. Pero no es que os lo diga. ¿Vale? Hay que diferenciarse. Eso os va a ayudar a ser más rentables. Más baratos. Y a vender más. Y gracias a tener el funnel. Cuanto más inviertas. Más dinero harás. Sin duda. Una vez que tu oferta funcione. Lo que tienes que hacer es aumentar el gasto. Y se vende más. Así de sencillo. Parece fácil. ¿Verdad? Y en el fondo lo es. En el fondo lo es. Y sabes cómo. Todo gracias a una cosa. Haber diseñado estos procesos. Que no deja de ser un proceso. Y sé que lo estoy diciendo mucho. Pero lo aterrizo. Es. ¿Qué hay que hacer cuando pasa algo? ¿Qué hay que hacer cuando pasa algo? ¿Qué hago cuando alguien me contesta por LinkedIn? ¿Qué hago para generar más leads? ¿Qué hago para extraer los perfiles de una encuesta? ¿Qué hago para hacer un post viral? ¿Qué hago para hacer una campaña de publicidad? ¿Qué hago cuando hago un webinar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esos son los procesos. Y cuando están diseñados. Y la gente lo sigue. Las cosas funcionan. Nosotros. ¿Qué es lo que hacemos concretamente? Para que quede más claro. Os ayudamos a validar vuestro mercado. Antes de construir nada. La gente construye sin saber la necesidad del mercado. Es una cosa que me deja alucinado. Pero por la que yo también pase. Lo reconozco. Pero a día de hoy seguimos cometiendo ese error. Os ayudamos a diseñar una oferta que resuene. Que sea diferente. Y que sea apetecible por ese mercado. A definir vuestros procesos y vuestra estrategia comercial. Os acompañamos en todo el proceso para que lo hagáis. Acompañamos a vuestro equipo. Os ayudamos a generar leads automáticamente. Prácticamente que ellos quieran hablar con vosotros. Ya lo habéis visto. A usar la tecnología. La nuestra o otra. Nosotros tenemos tecnología que cubre todo el proceso. No tendréis que comprar nada. Nuestros clientes la usan. No todos. Podéis tener Haspot. O podéis tener Salesforce. O otro CRM. Usar otras herramientas. Lo que sea. Lo importante es el proceso. No es la tecnología. Que mucha gente se equivoca en eso también. Y por supuesto buscando la escalabilidad. Que es el punto final del crecimiento. ¿Qué incluye el programa de 6Planet? Incluye metodología, tecnología, diseño de procesos y nuestra consultoría. Somos 25 personas. Expertos. Bueno. Cada uno de una cosa también. Esa es la gran ventaja. Growth hackers. Gente de ventas. Gente de marketing. Gente de estrategia. Y todo lo necesario para que tu empresa funcione. Implementéis vuestra propia factoría de ventas. El único factor en contra es el tiempo. Lo sabemos. Y que hay cosas que solo vosotros podréis hacer. Internamente. Porque sois los que tenéis que detectar ese mercado. Y hay tres opciones. Hacerlo vosotros mismos. Sí, por supuesto. Hay que ver el tiempo que os va a llevar. Hacerlo vosotros mismos. Contratar a alguien. El problema es que no hay nadie que sepa de todo. Ni nosotros mismos. Nosotros por suerte tenemos estos diferentes perfiles. Gente de ventas. Gente de tecnología. Gente de diseño. Gente de desarrollo. Entonces, bueno. Es una gran ventaja también contar con alguien que tenga diferentes perfiles. Y trabajar con 6Planet. Es la mejor opción. Siempre que queráis montar esto internamente. ¿Cómo es trabajar con nosotros? Seguiréis un plan paso a paso. Sin dudas en qué es lo siguiente que debo hacer. Nosotros os acompañamos. Mejoraréis vuestro posicionamiento. Para sobresalir sobre la competencia. No tendréis que pensar qué tecnología usar o qué contenido publicar. Nosotros os ayudamos a definirlo, a detectarlo, a programarlo, a planificarlo. Encontraréis nuevas motivaciones. Bueno, esto siempre que se hace algo nuevo, ¿no? Se coge con ganas. Y nuestro objetivo es que consigáis resultados desde el primer mes de trabajo. Depende, por supuesto, de vosotros. Tendréis el apoyo de expertos que lo han conseguido. Somos el propio ejemplo de lo que vendemos, lo cual nos encanta. El objetivo será acortar vuestro ciclo de ventas y que vendáis más. Ese es el resultado final de nuestro acompañamiento, de nuestro entrenamiento. Podéis actuar rápidamente. Podéis programar una cita con nosotros en nuestra web. Directamente, 6planet.io. Hay un botón donde podéis agendar una cita con nosotros. Y como mínimo, os vamos a dar ideas. Nos gusta ayudar en todo lo que podemos. Os daremos una pequeña revisión de vuestra estrategia digital. Veréis la opción en el chat y podéis reservar con nosotros si queréis. Y si os podemos ayudar, os lo diremos. Y si no, pues también os lo diremos. ¿Listo? Pues nada, oye, un placer. Espero que hayáis aprendido cosas. Decídmelo por el chat o si queréis, ¿no? Si habéis aprendido algo o no, yo me voy con esa sensación relativamente buena de que hayáis aprendido, que hayáis visto algo que por lo menos os dé ideas para vuestro negocio y que los que queráis que estamos en contacto, que podamos hablar y si no, nos leemos por LinkedIn. Muchas gracias, buen día. Hablamos, nos vemos. Gracias. Gracias.